Hola que tal amigos, como están? El día de hoy vamos a poner a prueba un vídeo de internet en donde nos enseñan una ingeniosa forma para encender palitos de fósforo usando una botella de vidrio esto está muy interesante, solo esperemos que en realidad funcione, sea cierto y sin más empecemos Y bueno amigos, aquí ya tenemos todos los materiales que vamos a utilizar para realizar esto el día de hoy y lo primero que vamos a utilizar es una lija, una lija gruesa para ser exacto también vamos a utilizar una botella de vidrio y por último palitos de fósforo y vamos a utilizar un pedazo ahí está, un pedazo ahora lo siguiente que vamos a utilizar es una botella, en este caso de vidrio que sea lisa en esta parte, porque hay algunas botellas que tienen un diseño y cosas así y lo ideal es que sea lisa ahora lo siguiente que vamos a hacer es raspar una parte de la botella de esta forma así me ha quedado ahora lo siguiente que vamos a hacer es, como ya hemos lijado en forma vertical ahora vamos a lijar en forma horizontal, de este lado como para hacerlo una especie de michi ahí, lijándolo ahora sí de este lado y eso va a hacer que cuando pasemos el fósforo esté áspero y raspe como ustedes han podido ver, he estado raspe y raspe miren, aquí he roto algunos palitos de fósforo se me ocurrió otra forma más fácil para que prenda es presionándole con el dedo acá y raspándole hasta el final pero tú te dirás, pero si pongo mi dedo ahí, si enciendo me voy a quemar pues no te vas a quemar, porque lo que vas a hacer es prácticamente esto vas a presionar ahí, vas a llegar y levantas el dedo cuando ya llegue a terminar el recorrido de este lijado pongo el dedo ahí, presiono fuerte y raspo ven, como ustedes pueden ver sí funciona, sí llega a encenderlo y esto nos podría ser muy útil en algún momento tal vez se nos moja o se desgaste esta parte donde raspamos el palito de fósforo y ya no llega a prender entonces siempre tenemos una botella en casa una lija y podemos o podríamos usar este método ahí está y bueno amigos, ya lo pusimos a prueba y si se puede prender un palito de fósforo usando una botella de vidrio dale like si te gustó suscríbete para volvernos a encontrar y yo soy Artes Jara y conmigo será hasta la próxima chao chao chau chau